Sus ojos te mirarán con un fuego certero De los mejores centrocampistas del mundo entero Desde Estados Unidos al Raymond será el primero Batir las alas azules como el grandioso cielo Junto a Bobby Silvia su camino empezó Con Malcon el Tripegaso su vuelo inició Al enseñar su potencial a Marlo llenó de emoción Pues querían ganar el fútbol frontier de la nación Consiguiendo dominar la técnica con Bobby Mar Contra el que en duda su amigo debía de enfrentar Pero ese poder tenía que superar el pasado Mostrando las grandes llamas del Fénix como legado Llegando a ese partido el miedo estaba presente Humanos mejorados pero dioses dentro de sus mentes Derrotando a ese equipo quedarían los primeros Al fusionar el Fénix con el Tornado de Fuego No le podrán parar Con su equipo siempre luchará de frente El Pegaso se altará Para quemarlo todo con llamas a dientes Será el primero Coraje de acero Bajo volará tan alto que sobrepasará el cielo Llegando a la nación rebosante de emoción El mago de valor lo sabe el mundo entero Pero al volver algo había cambiado Unos tipos extraños dejaron todo destrozado Decían ser alienígenas y lo dejaron claro Al vender al Raimon sin técnica solo con disparos El trayecto conoció a Sue en Osaka Demostrando que el amor un gran poder desata Llegando a la academia y exportando un gran poder Enseñando que la amistad brilla más que el amanecer Llega el millal pero en Japón no jugaría Representa a Estados Unidos en esta travesía Más el accidente del pasado un costo ocasionó Pues no podría jugar contra Inazuma a Japón Pero no, él seguía enseñando que era el mejor Con el remate Pegaso alzó las alas con furor Quedando en el banquillo por lesionarse al final Aunque pierda juro que nos volveremos a encontrar No le podrán parar Con su equipo siempre luchará de frente El Pegaso se altará Para quemarlo todo con llamas a clientes Será el primero Coraje de acero Volará tan alto que sobrepasará el cielo Llegando a la nación Rebosante de emoción El nuevo del balón lo sabe el mundo entero No le podrán parar Con su equipo siempre luchará de frente El Pegaso se altará Para quemarlo todo con llamas a clientes Será el primero Coraje de acero Volará tan alto que sobrepasará el cielo Llegando a la nación Rebosante de emoción El mago del balón lo sabe el mundo entero No le podrán parar Con su equipo siempre luchará de frente El Pegaso se altará Para quemarlo todo con llamas a clientes esfuerzo Coraje de acero No le podrán estar Sele